Oye, ¿sabías que el próximo 1 de febrero se celebrará en la ciudad de San José de Cúcuta el centenario del fallecimiento del Beato Luis Variara? No, no lo sabía. ¿Y qué se va a realizar en honor al Beato Luis Variara? Se realizará una procesión desde el Colegio de Sagrados Corazones hasta la Catedral San José de Cúcuta. Y allí se celebrará la Sagrada Eucaristía que no puede faltar. ¿A qué horas se realizará la Sagrada Eucaristía? La celebración será a las 10 de la mañana, hora colombiana. Mmm, me imagino que será una gran celebración. Sí, por ello te estamos invitando para que tú también seas parte de este centenario. Así que no faltes.